Música Amigos, en este programa Punto Final vamos a tratar uno de los temas claves uno de los grandes problemas nacionales problema como tal, pero también con muchas soluciones estamos con el doctor Juan Díaz Pimentel el delegado del Seguro Social en Oaxaca la salud pública sin duda alguna no solamente es un reclamo es una gran necesidad porque es la base para el buen desarrollo de todas las actividades de la sociedad pero sobre todo porque una inadecuada forma de atención en la salud genera tan graves problemas que no solamente destruye una familia sino también destruye su economía y puede llegar a lesionar la propia economía de un estado, de una comunidad o hasta del país completo Oaxaca, igual que el país, tiene serios problemas en materia de salud se han hecho esfuerzos extraordinarios y a veces somos muy injustos cuando se habla de la atención pública de carácter social que presta el Estado mexicano no como un acto gratuito sino como una parte del proceso de la justicia social a veces la gente solamente hace reclamos o ve las deficiencias pero no ve los esfuerzos del cambio por esta razón, bienvenido Juan agradecemos mucho esta participación yo quisiera que nos dieras un poco el panorama es decir, ¿qué es el Seguro Social y qué representa el Seguro Social en Oaxaca? perfecto el agradecido soy yo porque me invites y de esta manera pueda yo comunicarme con todo tu teleauditorio que es basto yo iría primero de la escala nacional el Seguro Social es una institución clave para la seguridad social de nuestro país le da cobertura a un universo de más de 70 millones de mexicanos es la institución más grande de seguridad social de América Latina y en Oaxaca le da cobertura a 750 mil oaxaqueños que están bajo el régimen ordinario es decir, que tienen un empleo y que cotizan ellos y sus patrones y el gobierno también pone una parte proporcional pero hay un millón 400 mil oaxaqueños que atendemos que no cotizan que son prosperavientes estos oaxaqueños nosotros recibimos una cápita o sea, un subsidio de la Secretaría de Hacienda por cada uno de ellos que es el más bajo de todos los sistemas de salud del mundo nos dan 831 pesos anuales y con eso cubrimos todas las enfermedades del primer nivel y de hospitalización y en el caso de las mujeres llegan hasta nuestros centros médicos de excelencia como la raza y el siglo XXI sin escatimar ningún recurso económico con solo 831 pesos anuales es un programa muy eficiente que tiene reconocimiento no solo nacional sino internacional que con tan pocos recursos se dé tan buen servicio este servicio de INS Prospera en Oaxaca tiene 470 unidades de primer nivel que están en las comunidades alejadas en las comunidades pequeñas y ahí tenemos nosotros médico y tenemos una enfermera y les damos la medicina a diferencia de otras instituciones nosotros tenemos hasta hoy y haremos todos los esfuerzos porque así sigue siendo paz laboral la gente está trabajando todo esto se logra gracias al compromiso a la responsabilidad de los hombres y mujeres que trabajan en el seguro social y que prestan todos los días su servicio y tenemos en opinión de las autoridades centrales que están monitoreando permanentemente logros históricos como es el abasto de medicamentos que en este año llegamos al 98% y esto ya es reconocido no solo por nuestras autoridades normativas que tienen un sistema de monitoreo sino también por la propia derechohabiencia que las quejas han disminuido de un promedio de 30 quejas por mes bajaron a 17 luego a una en los últimos meses y llevamos dos meses con cero quejas por falta de medicamentos en el surtimiento y aquí está oyéndonos y viéndonos el teleauditorio y pueden decir que esto es absolutamente cierto entonces también ha habido mejora en la satisfacción del usuario de cómo lo tratamos porque tenemos indicaciones es nuestra obligación tratarlo bien el eslogan del seguro social de buenas es mejor con una sonrisa y explicándoles a las gentes por supuesto somos una institución que en algunas instalaciones como es el hospital general de zona de la capital estamos saturados y entonces la demanda del servicio nos presiona demasiado y la verdad enfermería hace milagros se deshacen van más allá de lo que la norma les indica de que deben atender a dos camas no atienden mucho más pero es un personal muy comprometido que da lo mejor de sí mismo y ahí estamos se están haciendo algunas medidas para lograr eficientar el servicio de urgencias y hay un servicio que se llama triage que es una palabra francesa que significa clasificación y que nació en las guerras en donde ponían un código a los heridos y cuando le ponían un código rojo a alguien es que ya no valía la pena hacerle nada y lo dejaban morir y el que tenía código verde pues pasaba para ser atendido este sistema lo trajimos a los hospitales se aplica en muchos países del mundo y entonces llegan a urgencias y en este módulo en el TREAS se tiene que valorar en un tiempo eso es teoría no lo hemos logrado aún de no más de 10 minutos en 10 minutos tenemos que valorarlo y un médico llena un formato y dice si es una urgencia que requiere ser atendido inmediatamente como un infartado como alguien que venga desangrándose con alguien que esté en estado de shock por un aumento o disminución de la glucosa o por una intoxicación este debe ser atendido de inmediato o si puede esperar dos horas o si puede esperar 24 horas o si no es una urgencia y el paciente solamente llega a los servicios de urgencia para evitar hacer el trámite en su clínica de adscripción tenemos que tener una cercanía con la población y decirles que no se vale usar los servicios de urgencia si no es una urgencia nosotros le llamamos a esto urgencias sentidas la gente siente que es una urgencia pero no es una urgencia médica entonces en este se clasifica y se dice señora usted tiene que regresar o señor a su clínica el problema que usted tiene es este y no amerita ser atendida en el servicio de urgencias para que no nos aturen en el servicio de urgencias y hagan imposible que seamos eficientes y en urgencias deben estar un tiempo y ser ingresados al servicio que les toca si van a ser intervenidos en una cirugía si van a ser hospitalizados conseguirles una cama nosotros estamos dando el servicio con lo que tenemos el hospital de Oaxaca tiene 60 años de construido con una población infinitamente menor a la actual y se le han hecho una serie de ampliaciones pero ya no da para más nosotros estamos hablando con las autoridades del nivel central para que voltee los ojos hacia Oaxaca y el 60% o más de las camas de ese hospital las ocupa el servicio de ginecología entonces quisiéramos tener una torre de ginecopediatría para que esas camas se nos quedaran desocupadas para enfermedades de tipo general para neurología para traumatología para cirugía general ese es un planteamiento que vamos a estar insistiendo hasta que lo hagamos realidad mientras tanto estamos tratando de hacer el manejo de las camas lo más eficientemente posible y tengo reuniones permanentemente con los jefes de servicio y con la directora la doctora Marta Escobar y el manejo de las camas de ginecología es muy eficiente cuando es un parto normal que en el lenguaje médico se llama autósico pero un parto normal a las pocas horas al otro día se va a su casa y esa cama se vuelve a ocupar y si es una cesárea pues también hay que tenerla muy poco tiempo no más de 48 horas ver que la herida esté limpia que no haya ningún problema y se va a recuperar a su casa y regresará solamente para que se le retiren los puntos pero queremos que este hospital no sea de ginecología sea un hospital que atienda el resto de enfermedades y estamos haciendo el esfuerzo por hacerlo muy eficiente en el manejo de las camas para que podamos de urgencias ingresar luego a piso o a cirugía si así lo requiere creo que tiene una excelente productividad y tenemos muchas historias de éxito hay pacientes que son del régimen insprósfera que vienen por una emergencia obstétrica la principal es la eclampsia que es hipertensión arterial y otros síntomas que vienen aparejados con ella como las convulsiones y las hemorragias obstétricas que son las principales causas de muerte materna y es un gran esfuerzo traerlas desde su comunidad ya sea Villalta o Juzlahuaca por hablar solo de algunos puntos o Huautla y desde que salen se activa un programa que se llama ERI que es el equipo de respuesta inmediata ya se sabe que tipo de sangre tiene para que el banco de sangre de Oaxaca esté preparada para la transmisión se sabe si requiere del servicio de un equipo quirúrgico ya están los cirujanos todo el mundo empieza a decir en Whatsapp equipo quirúrgico enterados y listos banco de sangre enterados y listos y hay una cama en terapia intensiva y les han reconstruido a una sola paciente los ureteros la vejiga han hecho maravillas los cirujanos pasa a terapia intensiva y esa persona que todo indicaba que al final iba a ser trágico sale caminando del hospital yo le he pedido al doctor Juan Carlos Dávila que es el jefe de terapia intensiva y que no es comercial pero es de verdad un magnífico médico un excelente médico que me documente todas esas historias de éxito porque vale la pena decir lo mucho de bueno que hacemos porque cuando hacemos algo mal los detractores de siempre se encargan en magnificarlo y divulgarlo nosotros tenemos que decir reconocer nuestros errores pero también difundir las historias de éxito que no son historias del delegado no estoy hablando de mi persona sino son del personal del hospital general de zona enfermeras laboratoristas y cirujanos y el personal de terapia intensiva ahorita mismo está internada en el hospital una paciente de nombre Juquila ella tiene una pancreatitis y aparte tiene complicado el hígado se trajo un equipo que se llama Prisma para hacer hemodiálisis allí en terapia intensiva sin moverla a otros lugares donde están las salas de los equipos de hemodiálisis es muy incómodo sacar a alguien que esté en terapia intensiva con soluciones entubado llevarlo a otro servicio entonces este equipo Prisma es una máquina de hemodiálisis que hace la función del riñón pero allí mismo en terapia intensiva y el servicio Mars que es para limpiar el hígado bueno esto le está costando un dineral al Instituto de Seguro Social pero la señora Jukila ya empezó a reaccionar ya empezó a orinar quiere decir que ya está funcionando el riñón ya empezó a funcionar mejor el hígado y sus niveles empiezan a bajar de creatinina normal y creo que va a ser otra historia que van a tener que presumir los médicos de Seguro Social a ver Juan vamos a un corte comercial y vamos a continuar con esto es muy importante no solamente reconocer los errores sino también que nosotros conozcamos las buenas cosas vamos a un corte y regresamos estamos con Juan Tias un corte comercial y regresamos a la próxima y regresamos a la próxima